¡Suscríbete al canal! Empezando a jugar con él, aunque llevo ya jugando bastante Como veis, mira, ya ha mejorado la maestría de la bombardera La maestría de los duendes ¿Por qué juega unas cuantas partidas con él? No es que sea un mazo así muy complicado A ver, no es un mazo fácil, la verdad Pero el problema es que se juegan muchas cosas guarras en estas copas Porque la gente quiere llegar a 9000 copas Como quiere llegar a 9000 copas, pues la verdad es que hacen cositas bastante guarronas De hecho, si veis la última partida que jugué contra Golem de Elixir Era literalmente para llorar El tema, la cámara se va a ver un poco regular, mi cara Pero entiendo que mi cara no es lo importante Lo importante es el juego y el juego debería ver si Cremita, buen color, buen todo Vamos a empezar con caballeros de atrás Meteremos tronco al barril de esqueletos Y en principio si es un mazo así de spam Voy bastante bien con este mazo Tengo más problemas quizá contra mazo monta Con lanzafuegos evolucionada A ver Vamos a respetarnos Vamos a respetarnos porque No queremos líos ¿Lo matas? Le voy a meter veneno, creo yo Lo he dicho antes de que lo tirase Que lo sepáis Lo he dicho antes de que lo tirase Contra mazos de monta con lanzafuegos evolucionada Tengo problemas porque me cuesta matar a lanzafuegos evo Uh, cuidado, cuidado, este post es bueno Este post es bueno, tenía los guendes Este post es muy bueno, chicos Puede que esta partida salga bien Sí porque tengo problemas para matar a lanzafuegos Pero he colado al principito entero con la carga Aunque es mole ya de este golpe Ha salido bastante bien Y aquí puedo activar torre del rey Y de paso luego matar a lanzafuegos Sin que pegue absolutamente nada Con lo cual es un 2x0 Y ahora aquí Podría meter Puedo meter minero, eh Puedo meter minero Tiene mini peca Tiene un mazo raro No es el típico de ciclado extra rápido Con lo cual no estamos mal del todo Voy a meterle veneno a la torre A ver, si me mete ahora el montacerdos Podría tener problemas Porque no tengo torre bombardera Ahora ya sí Así que yo no tengo tantos problemas El tema es si tiene terremoto, ¿no? Que de momento debería tenerlo, eh Es que con torre del rey activada No hacía falta ni el espíritu de hielo Tengo problemas con tramazo de monta Porque mi torre bombardera está al 14 No al 15 Entonces claro, al estar al 14 Muchas veces sufro bastante La verdad que estoy grabando en la cama ¿Eh? Duplico el iPad Mira que guabardo se ve, eh El iPad El iPad No me gusta jugar con uno tan grande Pero la verdad No se juega mal Pero me gusta a veces tirar tropas varias Entonces casi prefiero jugar en el móvil El Clash Royale Pero bueno Esto es lo que os digo Que no me mola nada Contra estos mazos Lo de la lanzafogos evolucionada Me revienta un poco bastante Pero bueno Ha salido bastante bien Vamos a aprovechar que va a tanquear el caballero a la torre Y le meto el venenito ¿Veis? Como tanquea caballero evolucionado Tanquea bastante Sí que es verdad que el minero No aguanta mucho contra el mini P.E.K.A. Pero bueno Me he subido Ojo al dato El minero a nivel 15 El resto de cartas Todavía no he tenido la suerte Pero el minerito sí que me lo subió al 15 Y ahora aquí metemos un buen tronquito Muy buen tronquito, de hecho Ahí estamos La lanzafogos no va a llegar a pegar Porque no tiene vida Perfecto Y esto es otro minero veneno bastante top Ya llegados a este punto de la partida Lo tiene complicado el rival El cicla rápido Nosotros también Las torres bombarderas ciclan como churros Tenemos tronquito El problema sigue siendo La lanzafogos evolucionada Pero la tenemos bastante controlada No hace falta ni tirar el tronco aquí Con el principito he puesto cargando la velocidad Metemos caballero delante Meto veneno defensivo Por si quiera lanzafogos evolucionada Pero la partida se ha acabado Evidentemente ya no va a dar tiempo a hacer nada Así que chicos Primera partida Primera victoria Bastante cómoda Aunque si este no es el mazo contra el que sufren Tiene que ser con terremoto Con montajuer Con lanzafogos evolucionada Etcétera, etcétera Llegar a 8800 En este vídeo sería épico La verdad Hemos empezado en 8.670 Sería subir 130 copas Lo veo difícil Se puede hacer Pero es complicado Lo más importante que este mazo Es ir sacando valor de cada ataque A poco que sea Contra un logwin No estamos mal El esqueleto gigante Ya no es tanto del ojo Se ha sido un poco más peculiar Pero bueno Podría haber sido La torre bombardera Irá bastante bien contra él Pero no te vas a tirar ahora todavía Vamos a dejar que va a hacer un poco Ver que más tiene Cuesta un poco jugar con esta epaz Porque pesa Y pesa mucho Entonces al pesar tanto Se hace dificultoso Podríamos decirlo Pero bueno Esos duendes no quería tirarlos Para ver si los defiende Y así hago algo decente con mi vida Vale, he metido un lanzadardo Pero voy a meter un veneno La clave Como os decía antes Es ir haciendo daño a la torre Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, no impacto No tío Me lo he comido entero No estaba mirando No estaba mirando Y me lo he colado Bueno, no pasa nada Hay que reponerse Hay que activar torre del rey Aquí otra vez Hay que meterla Esto aquí Activar torre del rey Esto aquí Matar a los Duendecitos Y ahora hemos recuperado un poco Cómo iba la partida Iba muy bien Ahora ya no va tan bien Aquí voy a meter veneno otra vez Voy a ir metiendo veneno Espera haciendo daño Porque como no puedo ciclar todavía mucho Metemos mineros Tengo buena defensa de sumazo Tengo el tronco Tengo cositas Así que estaré bastante bien Estaré bastante óptimo Para él Como nos gusta a nosotros decir Torre bombardera Para defender al esqueleto gigante Si tiene cohete No le vale la pena tirarlo A la torre bombardera El tema es que meta un lanzadardos Por ejemplo Pero tiene que avanzar ¿Veis? Tiramos a la torre bombardera Porque como sabemos que tiene lanzadardos Si lo tiramos mal Nos lo comemos Pero como no lo tiramos mal Pues no pasa nada Y ahora hacemos esto El esqueleto gigante Se muere El caballero avanza Ahí está Y no muere Porque Tanquea mucho Hasta que pegue Entonces se lo va a tanquear todo El minero se va a matar Tranquilamente Los nuevos reclutas Que están rotísimos O sea los nuevos guardias Que están rotísimos Porque aguantan una barbaridad Pero estamos bien No tenemos problema El tema es que si mete ahora otra vez Voy a meter esto aquí Porque es que si no Me va a pegar con los rompemuros Si no me apetece Me va a pegar con uno aún así Aun teniendo eso Pega con uno Imagínate Imagínate si no tiro nada Lanzadardos pochos Es que no quiero tirarle el tronco Voy a tirarle el veneno Me lo quito de en medio A ver si no hay tiempo A ciclar el tronco Un poco tarde Pero está casi No tío Has rotado el torre El esqueleto gigante No puedo ver Vaya galleta ¿Por qué no se desvía? Si está aquí la torre bombardera O sea ya he dejado prestar atención Porque se suponía Basta decir que tengo problemas Contra eso Para que me tiren 45.896 Lanza fuego Segur que nada Esta partida se nos va Ha impactado todo No estoy llegando a torre Los troncos están llegando Ha impactado un esqueleto gigante O sea ha salido Todo lo que podía salir mal Ha salido mal O sea y aunque ahora Me esto esto aquí Quedan 3 segundos Tampoco que se cuele cualquier cosa Es que estamos fuera ya Lo que pasa es que no parece Que tenga hechizos este hombre Querrá meter ahí algo fuerte Pero Meteremos esto así adelantado Meteremos un buen tronquito también Si consigo defender todo el rato Tampoco puede llegar a torre Lo que pasa es que yo no sé Si en un minuto 44 Seré capaz de defenderle todo Es el tema Pero bueno Si pudiera defenderle Que de momento no puedo Pero si pudiera Estaríamos bastante bien Lo que pasa es que claro Yo tengo que ciclar lo suficiente Como para que no me tire el El barril y me lo cuele Uff Esa jugada ha sido tope Uff No ha pegado ninguno ¿Vale? Estamos bien Ese Ese Lanzadargo O sea lo mejor Me está partiendo un poco En 45 trocitos ¿Aguantamos? Aguantamos como leones Chaval Quiere llegar pero no puede No le dejamos Veneno aquí La torre bombarderaca El caballero Aguantamos Muere uno Matamos al otro Matamos al otro Caballero evo La habilidad Principito Pim pam Tronquito Aguantamos como jabatos de nuevo Si ganas esta partida sería épico Pero no va a ser el caso Pero épico sería Cuidado 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 Chavales Nos retiramos de este juego Adiós Claro al no tener el rival hechizos Hemos ido aguantando 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 De más incluso diría yo Y al final pues ha pasado Lo que nadie se esperaba Que ganamos Hemos aguantado los pushes Hemos defendido muy bien Todo lo que tocaba Nos ha colado un poco al principio Nos hemos repuesto Una de las mejores remontadas Que he hecho Pero Y aquí el otro día hice una buena Justita también en la campana Oye que pasa Todo el mundo va a tener Lanzafogos O que pasa Me parece Lanzafogos Evo Si fuera Lanzafogos normal Pues aún bueno Pero es Lanzafogos Evo Todo el rato Vamos a meter esto O sea He dicho que no quiero Mazo de monta He jugado tres partidas Han sido tres contra monta Con Lanzafogos Evo Que ha sido lo que he dicho Al principio del vídeo Que es contra lo que más sufro Se me ha ido igualmente Pero Pero de lejos O sea No para de tocarme lo mismo Todo el rato Variantes No son todos los mazos iguales Pero son muy parecidos No para de tocarme lo mismo No lo entiendo Es en plan Por favor señor Déjeme usted en paz Ah Tenía que haber matado A ver si ciclo veneno Es que el problema Es que ahora va a venir el push Va a venir el monte No voy a poder defender Aquí hay que tirar veneno Hay que meter veneno Porque la Lanzafogos Se muere con el veneno O no Hay que activar Torre del Rey Y hacer así Hay que asumir El mayor daño posible Activar Torre del Rey Y creo que recibimos menos así No ha ido mal No ha muerto con el Veneno La Lanzafogos Por querer dar a la mosquetera Desde el principio Lo podríamos haber tirado mejor Pero bueno Hay que matar a la Lanzafogos A poder ser O con el Minero veneno O con el Minero solo Pero a la Lanzafogos Hay que matarlo Entonces Principito Desde atrás Tranquilamente Vale Mete flechas Me da un poco igual Metemos Caballero Metemos Caballero Meteré la habilidad Del Principito Y Minero Predique No puede valer Había el Principito Para la Valkiria Ahí está La Lanzafogos Evolucionada Ahora sí que hay que tirar Venen Porque este Pus Eso está bien Esa jugada está bien Eso Eso está bien también Minerito Espíritu de Hielo Y habilidad Ya La habilidad Para que se quede quieto Ahí estamos Espíritu de Hielo Es para la Valkiria Ahí está Para que reciba un poco de amaje Y ahora aquí metemos Torre Bombardera Porque evidentemente Sabemos lo que viene Perfecto Tiene que morir la Valkiria Primero Para que luego caigan los duendes Luego caiga esto Esto Y esto Este tronco Es de los mejores troncos Que vais a ver en vuestra vida Pero la partida Se me está yendo Os he dicho que me costaba Este mazo Y no os mentía La aguantamos bastante bien En este caso Sin demasiadas complicaciones Esa Lanzafogos Evo pegando a torre Duele La verdad Habilidad del Principito Ya Tronquito Ya A ver si utilizamos un poco más A la Valkiria Lo que pasa es que se muere igualmente El Principito no aguanta mucho Con la Valkiria Hace muy buena defensa del Principito Y eso se nota Veneno ya Está tardando Esto aquí Torre Bombardera Estamos un poco en la situación De la partida anterior Creo que puedo aguantar Pero hay que jugarlo muy finos Y se queda viva ¿Sabes? Bueno hay que meter tronco Perfecto Le damos al monta Ese monta es un monta gratis Caballero Para que no reciba daño a la torre Los daños a la torre La mayoría han sido Cuestión del Han sido cuestión Del La lanza fuego A ver si mato Esto por lo menos No Creo que aquí la pierdo ya No me veo defendiendo esto Con todo lo que viene Ni fumando en pipa 17 días Bueno A lo mejor sí Hemos tirado unos buenos duendes Un buen minero también Es una pegatorre en principio Joder si ha pegado Ha pegado una castaña Que he visto la luz Se ha precipitado con la Valkiria evolucionada O sea con no evolucionada Con la Valkiria seca Y eso es buena Es buen push Si metemos aquí un buen minero La gano Un buen mineraco veneno Un buen mineraco veneno Un buen mineraco veneno Cos aquí me retiro Más que nada Porque cuando las cosas salen tan bien Queda tan bonito Hacemos dos remontadas épicas Se queda aquí Lo hemos hecho muy bien 8.760 copas Me llevo mi moto de la Valkiria Y todos felices Me he vuelto pro player de minero Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Que un buen like Se agradece Suscribiros Utilizar el código WIZA Pues quiero que os adoro Los compro loro No se siente Y adiós ¡Gracias!